¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el vlog que grabé cuando estuvimos en Varsovia así que espero que lo disfrutéis muchísimo y que os sorprenda esta ciudad tanto como me sorprendió a mí así que os dejo con el vídeo Chicos, os voy a hacer un house tour, usar un apartamento tour súper rápido, esta es la entrada del apartamento, ¿vale? Estamos grabando Se entra por aquí y aquí está la cocina, este es más pequeñito, pero está también muy, muy apañado Esta es la mesa y el salón Aquí hay un sofá cama otro sofá cama que es exactamente igual que el de mi casa o sea, yo quiero dormir ahí porque me encanta y esto es otro sofá cama pero individual Aquí tenemos un ventana súper grande que da esta urbanización, bueno esto no da la urbanización, pero bueno, os lo enseñaré mañana porque es la urbanización más grande que he visto en mi vida Aquí está la tele, y aquí pasamos a la única habitación que hay en este, pero bueno vamos a dormir cuatro allí fuera y dos aquí, y la verdad que la habitación también está súper apañada con todo lo de Ikea y aquí tenemos terracita que me encanta porque aquí hay siempre terraza que es toda allí Buah, es que aquí hace súper buena temperatura damos a un servicio de automóviles pero bueno, sin más eso de allí es el aeropuerto, ah, la que se ven los aviones Hostia, cuánto ruido va a ver, flipalo No creo Se ven los aviones mirad, se ven los aviones chicos, eso de allí es el aeropuerto no es el aeropuerto desde el que luego vamos a salir pero es un aeropuerto está súper guay el sitio, eh, chicas que guay vale chicos, vamos a ver despegar un avión ah, sí, yo lo he visto antes súper guay a ver jo, no se ha llegado, a ver sí, mira, mira, ahí va ah, por ahí, por ahí ahí va, ahí va ¿se ve? sí ¿lo veis? ahí, mirad se está despegando ese avión adiós buen viaje buenos días amores ¿cómo estáis? bueno, estamos al día siguiente que por fin hace buen tiempo mirad, yo me he puesto el vestidito y la cazadora vaquera porque hace como 20 grados ya y es por la mañana o sea que es súper guay y hoy tenemos un free tour en, eh, que lo hemos cogido por Civitatis así que vamos para allá amores, acabamos de salir del Uber eh, hemos flipado porque cuando hemos acabado el conductor nos ha pedido que nos hagamos una foto con él ha sido súper raro pero era súper gracioso el primer conductor simpático porque la verdad que todos los conductores de Uber anteriores no hay runway que nos ha pedido o sea que nos ha pedido Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora sí. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestro último apartamento. Nos vamos ya. Son las 12 que es cuando tenemos que dejar el apartamento. Y vamos a irnos con las maletas como ya os he dicho por Varsovia a ver algunas cosillas que nos quedan. a estar cerca de donde luego vamos a ir con el autobús hasta el aeropuerto. Así que adiós apartamento. Amores hemos venido a comer al manekín que es un restaurante que me habéis recomendado muchísimo. Hay varios por toda Varsovia. Y mirad, su principal plato son los crepes. Este, bueno ahora os enseñaré, pero lleva cosas riquísimas. Eso supuestamente es un crepe de lasaña que se ha pedido en Maya. Pero de crepe no tiene nada, eh. No tiene nada. Una última. Mirad qué pintaza. Mirad qué pintaza. Ay, Sara y la pobre. Pero bueno, mirad, mirad. Es que... Ah, qué rico. Bueno mis amores, finalmente ya estoy en casa. Llegamos a Madrid a la una de la mañana aproximadamente. El vuelo todo bien, pero cabe decir que el aeropuerto de Varsovia es enano. O sea, era súper súper pequeñito y prácticamente no había sitio donde ponernos porque estaba repleto de gente y era súper pequeñito. La verdad que ha sido un viaje genial. Me alegro mucho de que me hayáis acompañado para poder ver todas las cosas que hemos visto. Ya os digo, en Cracovia, que fue el blog anterior, no pudimos ver tantísimo y nos dio mucha pena. Pero en Varsovia la verdad que sí que hemos visto muchas cosas de la ciudad. Hemos aprendido mucho sobre ella y me parece un destino completamente recomendado. Tanto Varsovia como Cracovia. No os dejéis engañar de que en Varsovia no hay nada. No. Obviamente Cracovia es precioso. Pero Varsovia tiene cosas también súper bonitas como habéis visto aquí en los vídeos. Y vale la pena 100% visitarlo. Además es un destino súper barato. O sea, puedes comer perfectamente por unos 5 o 6 euros. Y la verdad que eso es algo que también se agradece un montón. Por cierto, ahora que hablo de la comida, creo que nos hable de lo de los crepes que os enseñé. Tenéis que ir al maniquín. O sea, madre de Dios, qué maravilla de crepes, qué ricos estaban. Vamos, 100% recomendado también. Y yo os digo, ese crepe, ese pedazo de crepe me costó 16 slotis. Son como... ¿Cuatro euros? Son cuatro euros. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Darle a like si os ha gustado, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy, muy prontito por el canal con nuevos vídeos, nuevos vlogs y muchas más cosas que ya pasarán aquí en Madrid, que es donde estoy ahora. Un besito enorme y nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Adiós! Música Música ¡Suscríbete!